Bienvenidos a la clase de juveniles. Mi nombre es Elemi y estoy con mi amigo Elías y la maestra Rocío y juntos presentaremos valiosas ideas para este trimestre. Así es Elemi, nosotros los adolescentes de 13 a 16 años debemos desarrollar nuestra comunión con Dios a través del estudio diario de la Biblia y la lección de Escuela Sabática. Por lo tanto nuestros adolescentes deben descubrir lindos mensajes en la Biblia, el espíritu de profecía de tal manera que puedan ser convencidos de las verdades del Señor y sobre todo no caer fácilmente ante las acechanzas del enemigo. La Escuela Sabática es considerada como el corazón de la iglesia y también como la base de una casa. Es por ello que todos los juveniles que participan de la unidad de acción también deben participar de los grupos pequeños. Muy bien, así es Daniel. Y los mismos que participamos de un grupo pequeño debemos participar de la Sociedad de Adolescentes. Y también participando en el Club de Conquistadores. De esa manera el Ministerio de Adolescentes va conectando los programas de la iglesia. Mi querido maestro, recordar que el Ministerio del Adolescente es un ministerio de disipulado. Y todos nuestros programas también están enfocados a disipular a las nuevas generaciones. Anima a todos tus juveniles a participar de los programas que la iglesia ha propuesto para que nuestros chicos puedan ser grandes disipuladores, adultos muy fuertes en su vida espiritual. De esta manera les presentamos la estructura del Ministerio del Adolescente. Para el ambiente utiliza ideas sencillas para que el aula sea un lugar auténtico, agradable y muy bonito. Lo más preferible es que sea como una sala de estar con cojines, sillones, para que los adolescentes estén cómodos y así se puedan sentir más conectados. Estimados maestros, nos encontramos en la primera parte de nuestro programa de Escuela Sabática, La Bienvenida. En esta oportunidad, para todos ustedes, tenemos un momento muy especial. ¿Cómo nosotros empezamos a recibir a nuestros adolescentes? Nos tenemos que llegar siempre primeros, puntuales. De esa manera ellos recibirán nuestro saludo de bienvenida. Cuando ellos están ingresando, ¿saben qué es lo que debemos recolectar rápidamente? Muy bien, aquí está nuestra cajita con la cual vamos a recibir los celulares de cada uno de ellos y esto va a permitir que cuando ingresen puedan estar atendiendo a nuestra clase. Ahora bien, ¿qué más debemos tener justamente para la bienvenida? Como ustedes pueden apreciar, tenemos a nuestro celular. ¿Y este celular para qué nos sirve? Para que cada uno de ellos al ingresar pueda colocar su nombre y así sentirse parte de nuestro programa. Otra manera de poder realizar esta bienvenida es a través de este árbol, en el cual ellos van a poder colocar una manzanita o también pueden colocar su nombre y de esta manera sentirse identificados con su base GT. Dentro de nuestro programa también podemos realizar el momento de romper el hielo. Para eso, en esta oportunidad hemos preparado nuestro cofre de corazón, en el cual vamos a colocar algunos elementos. Muchas veces, nuestros adolescentes no saben cómo expresar lo que sienten. Para eso, tenemos que buscar la manera de hallar y dentro de nuestro cofre de corazón encontraremos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí estas imágenes. Si ustedes las observan, se van a dar cuenta que son diversas emociones y ellas, nuestro adolescente elegirá una y nos contará por qué se siente de esta manera. Capaz no durmió bien y es una manera de cómo ellos podrán decirnos cuál fue esa razón. Capaz se sienten un poco lastimados y nos podrán comentar las razones adecuadamente. Y así podremos mencionar diversas emociones que podemos ir apreciando. Ellos, al sentirse, abiertos a comunicarse, podrán empezar una clase diferente. Otra manera como podemos romper el hielo con ellos es de la siguiente forma. En nuestro cofre de corazón tenemos algunos valores. ¿Saben? Los valores van a permitir que ellos puedan mencionar y decirnos con cuál se identifican o se identificaron durante la semana. Y cuando ellos empiecen a mencionar, por ejemplo, gratitud. Durante la semana yo estuve practicando la gratitud. Y nos van a contar el por qué lo realizaron. Una tercera manera con la cual yo puedo realizar este momento especial de interacción con ellos es a través de preguntas. Y hemos preparado estas tarjetas. Y hemos preparado estas tarjetas en las cuales podemos nosotros ir realizando diversas preguntas en la Biblia. De la Biblia. ¿Para qué? Para que ellos participen. Pueden acumular puntos y de esta manera sentirse integrados integrados a su clase. Espero que a través de todas estas ideas, ustedes, maestros, también puedan lograr que nuestros adolescentes se integren a su base yitín. El espacio de alabanzas es sumamente importante porque de esta manera podremos transmitir a los jóvenes la alegría que se siente el alabar a Dios. Por eso se hará la elección de canciones por medio de una lista creativa. De este modo podremos aprender muchas canciones que serán incentivadas a los jóvenes para así poder demostrar sus dones y talentos que serán utilizados para el servicio de nuestro Dios. Hola amigos, ha llegado un momento muy especial. Los momentos de oración. Momentos sublimes, especiales, sagrados donde nos podemos conectar con nuestro Dios y podemos abrir nuestro corazón a él junto a nuestros adolescentes. Ahora veremos diferentes maneras dinámicas de cómo poder orar junto con ellos. Una de ellas es puedo cambiar. Tendremos una bolsita decorada, bonita, donde tendremos diferentes elementos. Por ejemplo, tenemos un algodoncito. El algodoncito representa la suavidad. Nuestro carácter puede ser suave como el de nuestro Dios. Tenemos también otro elemento, la lima. La lima simboliza que Dios puede limar asperezas de nuestro carácter, nos puede transformar. También tenemos un dulcecito, puede ser un caramelito, un chocolatito, que simboliza que nuestras palabras siempre tienen que ser dulces para los demás. Y tendremos también un pin. Aquí está. El pin simboliza que siempre debemos estar sujetos a las manos de nuestro Dios. Esta dinámica es muy linda. Significa que puedo cambiar en las manos de nuestro Dios. Así que los adolescentes van a orar por cada uno de esos pedidos y juntos podremos mejorar. Otra de las dinámicas es rompecabeza de versículos. Podemos imprimir o escribir diferentes versículos en una hoja. Los recortamos y luego les damos a nuestros adolescentes para que ellos los puedan armar y luego lo pueden pegar en una cartulina. Y así ellos recuerdan las promesas que están escritas en la Biblia. Y podemos orar junto con ellos. Otra dinámica de oración es que en nuestra aula podemos poner una silla en el medio de nuestro salón. Y luego como grupo van a elegir a una persona que se siente en el medio. Luego todos sus compañeros hacen un círculo y tomados de la mano van a orar por el pedido de oración de ese adolescente. Y así van a poder cambiar de turno y todos van a poder pedir con mucha oración para que Dios pueda cambiar y transformar nuestros corazones. Qué lindo es poder orar y acercarnos a nuestro Dios con diferentes dinámicas para que ellos sientan que el poder de Dios puede transformar sus vidas. Esta ha sido una de las formas de cómo podemos orar con nuestros adolescentes. Para este momento especial tenemos las siguientes sugerencias. Por ejemplo, pueden preparar un portaselfie el cual podrá ser elaborado por nuestros adolescentes y así podrán recapturar los momentos más especiales de ese día. También pueden preparar un cartel en el cual podrán colocar sus nombres y sus fechas exactas para celebrar esos momentos tan especiales. De manera muy anticipada también pueden elaborar unas pequeñas tarjetas de cumpleaños. Por ejemplo, tenemos esta de aquí en forma de origami, el cual podrán colocar una foto en el centro de la persona que cumpleaños. También podremos entregar otro tipo de tarjetas que son como este ejemplo con stickers y un mensaje especial para nuestro adolescente. De forma también especial podríamos elaborar un pequeño ramo de rosas y para otro momento podríamos colocarles una pequeña corona en cada una de sus cabecitas en la fecha indicada. Por otro lado, podemos elaborar una torta. ¿Y por qué de maqueta? Porque podremos esconder el regalo, el presente especial para nuestro adolescente en ese día tan esperado por él. Y con eso nosotros podemos ayudar a que nuestro adolescente se pueda sentir totalmente apreciado por cada miembro de su clase y en especial de sus maestros y por qué no hacerle recordar de que Dios es el dador de la vida y el que ama que él siga celebrando un año más junto a nosotros. Les presento algunas propuestas con relación al ofrendero. Esto va a motivar a nuestros juveniles que puedan ofrendar y nosotros como maestros hacerle el seguimiento. Por ejemplo, aquí en diezmos, ofrendas, proyectos y gastos ocasionales. También podemos hacer otra alternativa de ofrendero de un papel de cartón y también se puede hacer con un avioncito de papel. Sean creativos maestros. Otra propuesta también es hacer un aro de hula y promover el blanco. Esto lo vamos haciendo cada sábado y vamos a ver el avioncito va a moverse y va a avanzar cada sábado. En el rincón del misionero también podemos adecuar banderitas de la división transeuropea o los países transeuropeos. Por ejemplo, si en el sábado toca de aquel país que vamos a tratar, podemos hacer estas banderitas de papel y un palillo y lo vamos colocando cerca a nuestra iglesia y así vamos a motivar a los juveniles. Es el momento del desafío semanal. Los juveniles tienen a cabo de leer la lectura del libro Los Escogidos. Como maestros podemos realizar formularios. Puede ser virtual o puede ser también impreso. Puede ser también dando la opción de marcar verdadero o falso y haciendo 10 preguntas. Estas 5 preguntas pueden ser del libro Los Escogidos y otras 5, las 5 restantes pueden ser también del estudio de Escuela Sabática. También podemos realizar tarjetas de preguntas y respuestas. Esto lo va a motivar mucho a nuestros juveniles para que puedan aprender más de la lectura semanal del libro Los Escogidos. El propósito es una retroalimentación para que los juveniles puedan leer este libro Los Escogidos. Maestros, apoyemos a nuestros juveniles. Bueno maestra Rocío, creo que llegamos a la parte muy importante que sería el estudio de la lección. Para ello queremos compartirles dos ideas. La primera sería poder hacer con que el adolescente se sienta bien en la área a través de una dinámica o de una bienvenida de forma creativa para que puedan sentir cómodos. La segunda idea sería poder desarrollar la lección de manera amena, dinámica y a la vez profunda llevando al adolescente a poder profundizar sus conocimientos bíblicos y a la misma vez ayudándolos a que puedan estudiar su lección todos los días de la semana. Así es. Prepárese, invierta tiempo y dedicación. Recuerde que cada tema de la lección puede causar un efecto transformador en la vida de los adolescentes. Desarrolle cada parte escrita en el manual de juveniles. Esto le dará mucho éxito a usted porque el manual tiene una currícula específica para enseñar a la edad de nuestros jovencitos. Y no se olvide cerrar su programa con un ambiente muy acogedor, con música de fondo y dando las indicaciones necesarias. No se olvide de los desafíos de nuestros adolescentes. También la participación en el grupo pequeño. Y para terminar, no olvide que cada uno de nuestros jovencitos pueda tener su sobre de diezmos. De esa manera, participar en la fidelidad y ser buenos mayordomos para el Señor. Gracias, queridos maestros. Dios los bendiga. Con el propósito de fortalecer los lazos de amistad cristiana, los alumnos, los líderes y padres podemos realizar una actividad social por lo menos una vez al semestre. Recuerde, puede hacer picnic, gincanas, una salida donde todos puedan disfrutar del compañerismo y de la amistad. Ahora nos toca disfrutar de este momento tan especial con nuestros juveniles. Que el Señor los bendiga.